No más monitos saltando en la cama Cinco monitos saltaban en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y él le aconsejó No más monitos saltando en la cama Cuatro monitos saltaban en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y él le aconsejó No más monitos saltando en la cama Tres monitos saltaban en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y él le aconsejó No más monitos saltando en la cama Salta, 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 sal en la cama, uno se cayó y la cabeza se golpeó, mamá llamó al doctor y él aconsejó, no más monito saltando en la cama. Salta, salta, salta.